Orígenes presenta Lenguaje Corporal, 19 gestos para descifrar a los demás. La capacidad que tenemos los humanos de transmitir nuestros sentimientos, emociones e ideas es increíble, aunque hay veces que no queremos expresarnos, ya sea por las circunstancias, por educación o porque directamente queremos omitir algo. Sin embargo, nuestro cuerpo nos delata, y a no ser que seamos un experto, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones. Y es que el lenguaje corporal nos puede decir todo lo que realmente piensa una persona e incluso aspectos sobre su pasado. En este vídeo te contamos 19 gestos para descifrar a los demás. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal para disfrutar de nuevos vídeos sobre psicología y desarrollo personal cada semana. ¡Empecemos! Número 1. Postrar la palma de la mano abierta. Si estás teniendo una conversación y la otra persona te hace este gesto, significa que está diciendo la verdad, que no te oculta nada, está expresando sinceridad y franqueza, mientras que cerrar el puño muestra todo lo contrario. Número 2. Tocarse la oreja. Es un gesto inconsciente que indica el deseo de bloquear las palabras que se oyen. Así que si estás teniendo una conversación con alguien y esa persona lo realiza mientras hablas, significa que quiere terminar la conversación de inmediato. Número 3. Apretar o tocarse la nariz. Puede indicar que alguien te está mintiendo, y es que cuando se miente, se liberan catecolaminas, una sustancia que inflama el tejido interno de la nariz y puede provocar picor. También ocurre cuando alguien se enfada o se molesta. Número 4. Unir las manos por detrás de la espalda. Demuestra confianza y ausencia de miedo. Por lo general, una persona hace este gesto para intentar ganar confianza en situaciones de inseguridad. Número 5. Rotarse un ojo. Si estás hablando con alguien y hace esto, lo que intenta es bloquear la mirada para no mirarte mientras te miente. Número 6. Apoyar la cara sobre las manos. Si se expone la cara, el principal objetivo es acentuarla y mostrarla a la otra persona. Por lo que, por lo general, es un gesto que significa atracción o agrado por la otra persona. Para descifrar este gesto, tienes que tener en cuenta todo el contexto. Número 7. Silbar mientras se camina. Al contrario de lo que se cree, no significa que alguien trata de llamar la atención. Simplemente intenta hacer un ajuste psicológico por nerviosismo o temor ante una situación inesperada. Número 8. Taparse la boca. Si una persona hace este gesto mientras habla, significa que oculta algo. Por el contrario, si lo realiza mientras está escuchando, puede ser señal de que esa persona cree que se le está ocultando algo. Número 9. Apuntar con un dedo y la mano cerrada. Se trata de un gesto agresivo que transmite al resto de personas que escuchan sentimientos negativos. Para la persona que lo realiza, tiene un significado de victoria y superioridad sobre los demás. Número 10. Asentir con la cabeza. Este es un gesto muy común y que seguro que has visto o has hecho alguna vez. Normalmente comunica interés y estar de acuerdo, pero si se hace varias veces y muy rápido, puede comunicar que ya se ha escuchado bastante. Número 11. Levantar la cabeza y la barbilla. La persona que realiza este gesto pretende comunicar expresamente superioridad y poder ante ti. Número 12. Entrelazar los dedos de las manos. Por lo general, este gesto expresa confianza y seguridad, pero dependiendo de la situación y la expresión facial, puede expresar y ser visto como arrogancia. Número 13. Mirar hacia los lados. Es una forma de expresar aburrimiento ante una situación, ya que de forma inconsciente se está buscando una vía de escape. Número 14. Apoyar las manos en la cadera. Indica una actitud sutilmente agresiva, ya que lo que se quiere, de forma inconsciente, es aumentar la presencia física. Si alguien está haciendo este gesto, quiere dejar clara su superioridad dentro de un círculo social y aparentar mayor autoridad. Número 15. Cruzar los brazos. Muestra desacuerdo y rechazo. Evita hacerlo a no ser que precisamente quieras enviar este mensaje. Número 16. El tono de voz. Si tu tono de voz sube o baja, puede expresar que estás más o menos interesado ante una situación o conversación. Aunque no lo creas, tu tono de voz dice mucho sobre tu interés. Número 17. Aguantar la mirada. Si al hablar con alguien te mira fijamente o durante mucho tiempo, mientras está hablando, posiblemente te estén mintiendo. Esto dependerá de la situación, pero, por lo general, para evitar ser pillados en la mentira, algunas personas aguantan la mirada a propósito para que sea un poco incómodo. También pueden permanecer muy quietos mientras hablan y casi ni parpadear. Número 18. Las manos agarrando la cabeza por detrás. Llevarse las manos a la cabeza, según algunos estudios de psicología, es un gesto de disculpa y vergüenza. De forma instintiva, cuando nos sentimos amenazados o algo nos sorprende, nos llevamos las manos a la cabeza para protegernos de forma automática, porque esta es la parte más funcional de nuestro cuerpo. Si te está gustando este vídeo, dale un like y comparte con tus amigos o con alguien a quien creas que pueda interesarle esta información. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo en el canal. Número 19. Rascarse el cuello. Que una persona realice este gesto mientras te habla significa que no estás seguro de lo que está diciendo. Expresa total y absoluta inseguridad hacia tu reacción o respuesta, y dependiendo del contexto, también puede expresar incomodidad. Detectar la diferencia entre lo que una persona dice y lo que expresan sus gestos es muy útil. Lo único, ten en cuenta que debes interpretar las señales corporales dentro del contexto. ¿Cuántos de estos gestos has hecho? ¿Conoces otros gestos? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Antes de irte, aquí te dejo un vídeo y el enlace abajo en los comentarios con los 10 secretos increíbles sobre el modo en que funciona nuestro cerebro y la psicología humana.